La primera vez que es un incendio. Este señor tiene problemas de diógenes, junta, y no es el primer incendio que hay. Ya es el segundo. Hay denuncias en el municipio y en la intendencia. Vino la intendencia el otro día y no les abrió para sacar. No es la primera vez. Al lado hoy no se quedaron en 98 años. Lo cual, se va publicando la casa. Esto no es la primera vez. Una solución. Por favor, se lo pedimos. En el lugar, trabajaron varias dotaciones de bomberos y la ambulancia con personal médico. Que tuvo que asistir a uno de los trabajadores. Que sufrió lesiones en una de sus piernas. Cuando se encontraba apagando el incendio.